La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocran. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 40. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido siete años casada. Y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde nos sentimos comprometidos cada día en ayudar al mundo entero a aceptar al Señor con su vida. Hoy, queridos hermanos, celebramos la presentación del Señor. Una fiesta preciosa, en la cual meditamos cómo Jesucristo es presentado ante el templo. Recordamos lo importante que es presentarnos, ofrecernos a Dios. Dios, presentarse adquiere diversos matices. La donación que hacemos de nosotros mismos a Dios, al escucharle, al dejar que cada día Él vaya plasmando su obra en nuestra vida. Además de esa entrega que hacemos, significa también ponernos en el camino de Dios. El camino de la santidad. Nosotros nos presentamos a través del bautismo. Qué triste es que muchas personas dejan para tarde el bautismo. No cuando venga el padrino porque está fuera del país, o cuando cumpla cinco años. No, hermano. El bautismo es la presentación a Dios. Y eso se hace lo más inmediato posible. Cuando recibes un regalo de una persona, vas y le agradeces lo más pronto, porque te sientes agradecido. La vida es un regalo de Dios. Y la forma de agradecerle lo más pronto es el bautismo. Es la paz que nos da. Vemos también en este gesto tan hermoso, esa bella actitud de Simeón y de Ana, quienes a pesar de su vejez estaban allí esperando al Salvador. Les bastó verlo en esa familia de Nazaret llena de pobreza, de humildad. Queridos hermanos, se llenaron de asombro por las palabras que escuchaban. La pregunta es, ¿tú te sientes lleno de asombro al escuchar la palabra de Dios? ¿Te sientes tan agradecido por Dios como para responderle inmediatamente? ¿O lo dejas en visto, en lista de espera, otro día le agradezco? El Señor te ama. Y bastó una decisión libre para salvarte. Basta también una decisión libre tuya para amarle y responderle. No olvides las etiquetas. Los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.